Música Estamos muy contentos con como sucedió todo el evento fue organizado por el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la UNTREF además con el planetario Galileo Galilei, el Centro Cultural San Martín en el marco de un evento tan importante como es la Bienal Sur y el Festival Noviembre Electrónico trabajar en este formato, en un formato full dome, es un formato único es un espacio totalmente distinto porque es curvo, porque se manejan otras distancias porque los colores reaccionan de manera distinta, porque los sentidos se mueven de manera distinta entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora y que estén abiertos para todo público Música Música Música